Bueno, que te convence yo creo con las palabras y con el juego. Por ejemplo, esto también es una buena anécdota. Cuando él llegó, nada más llegar, en las primeras charlas dijo vamos a ascender. Y en la jornada 10 la gente le decía tú estás loco, estamos en el descenso. No, no, y él lo tenía claro que íbamos a ascender. Y a lo mejor es casualidad, pero no sé, es tan natural, tan todo, que incluso yo que conmigo he tenido la mala suerte de coincidir con Oriol Romeu, por ejemplo, y con Aleix en mi posición y con Pol Lozano. No tuve la participación que me gustaría, pero creo que es del entrenador que más he aprendido.